¿Qué tal colegas servidores de mi canal? En este video les quiero hablar un poquito de este de soldador de la mentada marca esta yuhio o algo así de todas maneras en la descripción del video voy a poner el nombre bien ahí van a saber como se llama, como se escribe, ahorita no me acuerdo bien bien como se escribe, pero rápidamente les quiero comentar ya había hecho un review de este otro que es muy muy parecido y este amarillo déjenlo enfoco bien para que miren de que estoy hablando me parece muy buena idea, lo único es de que a este se le calienta demasiado el mango, por lo mismo hasta por aquí se le hizo una quemadita con otra esto quiere decir como que el material no es muy aislante de temperatura y se quema muy fácil este lo único malo era que las puntas, verdad, esta punta no yo no encontré una que fuera compatible por cierto, lo voy a probar después con esta, a ver si son para poderle cambiar porque este si es un buen instrumento, nada más que solamente con esa punta que viene es como para soldar relays, verdad por lo grande que es el agujero, si se fijan, o sea comparado con este es notablemente más grande a la lengua se mira casi el doble entonces solamente el amarillo servía para relays pero lo hace bien ahora, nada que ver con estos, estas de soldadoras son muy buenas, verdad hacen muy buen trabajo, casi nada se les resiste simplemente que ocupan mucho mantenimiento, verdad esto se llena muy rápido, se tapa muy seguido la punta y como podrán ver aquí ya había dañado yo una, se me quemó porque se me quedó pegada y se dañó, verdad, la resistencia, la volvió a ordenar y ahora lo que pasó es de que no retiene las puntas, verdad entonces, honestamente, esta pistola funciona pero el mantenimiento sale medio caro y miren, o sea, no sé, de repente ya no quiso agarrar y es la resistencia, no son las puntas, verdad es esta parte la que ya se barrió y no se puede hacer nada, verdad es difícil estar ahí queriendo reparar eso rápidamente lo que les quería platicar que yo esta pistola creo que es más eficiente esta amarilla que esta verde porque al apachurrarlas las siente uno igual de duras se siente la misma fuerza en el resorte verdad, esta también se siente dura pero, oigan la amarilla se fijan esta se oye que truena porque el jalón es rápido para atrás mientras de que en esta pareciera que el empaque está tan duro que se tarda en absorber y eso hace que no sea muy eficiente la extracción de soldadura puede ser que cuando ya esté un poco más floja sirva mejor pero honestamente de entrada no los va a satisfacer mucho a lo mejor alguien me comenta verdad, y que puedo hacer yo para que esto verdad, funcione quizás se ocupe un poquito de aceite adentro la cámara o algo así para que esto verdad, regrese pero regrese más rápido con más velocidad porque esto se tarda si se fijan o sea, es tardado se siente como un verdad, como una sorbida que que es lenta como les digo el otro suerve rápido pues nomás les quiero mostrar verdad, rápido que no es muy miren, vamos a desoldar uno de estos verdad y ya, ojo que ya los recalenté ven enciendo a ver, los que ya recalenté son estos verdad, estos como triax y vamos a ver que ya, o sea tienen soldadura buena verdad, les di una recalentada con soldadura buena nada más para verdad que no hay nada pues la soldadura está bien vieja ok, ahí está si lo si lo sorbió más o menos pero ok, ojalá y ojalá y empiece a funcionar mejor verdad ya ahí ya ahí sabríamos en este review que trabaja aceptablemente verdad como les digo yo la primera vez que la calé de hace un par de días que me llegó si miren si está si está sorbiendo pero ojo que ahí estamos hablando de estos pines que son de tamaño mediano verdad los de un triax ahora voy a que ver la diferencia en algo más pequeño que es un transistor más pequeño ok si me gustó si me gustó como lo va sorbiendo ojalá y así funcionara con la mayoría de tamaños aunque hubiera aunque hubiera que cambiarle la boquilla verdad porque es probable que esta sea la mediana viene con otra eso es lo bueno que viene con otra verdad y pues no es yo no la agarré muy cara verdad me costó algo así como 11 dólares con todo envío creo que máximo 12 dólares lo cual es un buenísimo precio incluso por la amarilla que que ni siquiera tiene marca así sería buen precio miren parece que si trabajó bien entonces yo estaba planeando hacer un review donde donde estuvieran precaución al comprarlo pero miren si lo sacó verdad uno y dos ok esa prueba si la pasó a ver déjenme preparar unos transistores de estos como les digo pues obviamente como está bien vieja esta placa verdad que échale un poquito renovarla y también enderezar un poco los pines y quizás un par de resistencias a ver que también lo saca si saca bien esto y esto la verdad sería buena compra déjenme prepararlo y ahorita continuamos ok ya preparé un poco dos resistencias verdad les eché les enderecé un poquito el pin les eché soldadura nueva yo uso soldadura buena verdad esta soldadura es de muy buena calidad entonces pues eso verdad ayuda a que a que de esta responda verdad la succión y este ok estamos en estos creo que son estos ojo que yo cuando lo probé la primera vez eso si me acuerdo lo probé muy noche vean por ahí como la 1 de la mañana algo así más bien muy temprano verdad y y eso pues estaba haciendo considerablemente frío eso tiene que ver verdad que bien probable que por eso no haya sido buena la respuesta pero saben que que si me está gustando de verdad esto lo está el ese transistor creo que lo sacó a la primera a ver este pin este último si me se me olvidó enderezarlo pero ven que si irá a ver creo que si lo sacó bien a ver ustedes van a ser testigos de que esto parece que si está respondiendo bien ok no a ver que fue lo que sucedió no si salieron miren si salieron creo que solo un pin de esta y fue quizás porque no están bien enderezados pero honestamente si está haciendo buen trabajo si para que vamos a como les digo yo cuando cuando algo sale bueno me gusta que que se que se sepa porque pues verdad las compañías deben desmerarse miren si salen si salen bien ahora vamos a ver la resistencia que vienen siendo estas de aquí miren ahí salieron bien los transistors de aquí si están viendo ustedes junto conmigo que el trabajo que ese si es satisfactorio bueno si si trabaja vaya que si trabaja parece que si parece que en esto también entonces ya verdad con esas tres componentes que son los que uno más trata de sacar verdad yo un día creo que traté de sacar un integrado pero puede ser que también ya ven que hay unos que traen demasiado demasiado apretado el verdad el true hole el agujerillo ese y y este por eso es probable que no que no dio buen resultado aparte de que era muy muy frío el clima verdad pero si miren honestamente si la sacó bien las resistencias miren sin tanto problema verdad entonces estamos viendo que igual que el amarillo si trabaja bien verdad honestamente a estas alturas verdad por lo menos si le daría un 9 de calificación miren aquí está la marca yujia yujua algo así yijua en inglés no como no es unidio no es esta marca pues es china o algo así no no podemos decir verdad que como se pronuncia en inglés pues si me gustó muchachos honestamente si me gustó verdad yo iba a decirles que ustedes tomaran la decisión de acuerdo a lo que viéramos verdad la la de esta pero yo pienso que si les va a gustar y honestamente este no se siente tan caliente como el otro no el otro el otro agarrarlo así yo creo que unos cuatro segundos era medio medio incómodo verdad y era quizás así verdad caliente menos no moleste tanto si no lo empuño uno todo pero se siente bien todo honestamente se siente bien está cómodo de trabajar como para hacer trabajos de un bastante tiempo y honestamente ya viendo esto quizás nunca vuelva a hacer trabajos con esto en aquel otro no me gustaba mucho que como ven la cámara se ensució la cámara transparente el cilindro donde guarda la soldadura por porque trabajamos nosotros mucho lo que reparamos estas placas de lavadora verdad estos impresos vienen muy llenos de silicón y por más que uno les quite verdad siempre va a absorber un poco este ojalá y no no haya mucho problema con eso verdad pues trae su de este su varillita para limpiarla y trae una punta extra como les digo de los muestro de una vez ahorita vamos a ver si la que trae de repuesto es más grande o más pequeña es más pequeña ok entonces quizás esta otra más pequeña era más apta para los circuitos pequeños pero les voy a decir verdad yo lo que noté lo que noté que sucedía era de que como que como que la soldadura parecía que que lo limpiaba y rápido se regresaba y lo tapaba poquito el agujero en unas ocasiones cuando son componentes de dos que puede uno jalar por abajo cuando la suerve rápido jala ese uno el pin por debajo de un capacitor por ejemplo y ya pues aunque aunque quiera regresarse la soldadura queda el agujero como para limpiarlo fácil una vez que ya sacó el pin verdad que ya salió pero en un integrado en un IC verdad honestamente pues sabes que no vas a poder hacer algo así verdad por ejemplo en un amplificador operacional como estos que van aquí o Darlington Transistor Array no se va a poder jalar verdad porque son demasiados pines entonces tendría que hacer un buen trabajo como lo que hace esto hacen buen trabajo pero honestamente son muy caras de darle mantenimiento yo soy medio descuidado y estuve usando como por dos meses un timer que yo le ponía como media hora entonces pues esa estaba prendida y yo sabía que si se me olvidaba en media hora a fuerza se iba a apagar pero media vez que se me olvidó creo que se tatemó ahí la de esa se calcinó y ya no quiso agarrar estas y pues estas son más duras que aquellas verdad la que se dañó fue aquella estas siguen funcionando entonces ojalá que estas puntas le queden al amarillo y le voy a ordenar a puntas al amarillo también las voy a probar porque es lo único que no me gustó del otro verdad entonces ese es otro punto bueno que para este si las venden verdad definitivamente si me gustó esta herramienta verdad ojalá y que les guste el video que les sirva nos vemos muchachos que dios los bendiga ya vieron que si funciona verdad honestamente yo pienso que vale la pena los 12 dólares que me costaron un poquito menos de 12 verdad con tu envío si no se han suscrito suscríbanse ya saben cuando compre una herramienta y que yo crea que vale la pena hacerle video verdad pues lo vamos a tener por aquí verdad haciéndoselos que Dios los bendiga muchachos